Bienvenidos al Mister Challenge con 100 botones misteriosos El día de hoy estamos con Mariana, Yogi, Yolo y Botonet Botonet es el líder del equipo ¿Cómo se llama este equipo Botonet? Para nosotros nos llamamos las chicas tóxicas Estoy seguro que vamos a ganar Claro que sí El juego consiste en el que cada uno de ellos va a pasar el chisme Empezando por Mariana y al final si cambian el mensaje Tendrán que presionar un botón y recibir a mi partido Así que chicas tóxicas, por favor, pónganse los audífonos Pero Mariana, vas a tener que presionar el primer botón Ok, presiona el botón y me das la frase Presiona pues Aquí está tu frase ¡Echamos la casa de Botonet por la ventana! ¡Echamos la casa de Botonet por la ventana! Te echamos la casa de botoné por la ventana Echamos la casa de botoné por la ventana La casa de botoné por la ventana Te tengo un chisme, yo si te hago No, que te tengo un chisme, yo Yo, escucha, escucha Esta, echamos la casa de botoné por la ventana No Te echamos la casa No, botoné, no Mariana, ¿puedes decir la frase que les dio el papel? Echamos la casa donde vemos la ventana Sí, esa era, esa era, botoné No, botoné escribió Dios, Santiago, estamos No Es que la bajaron muy rápido Chicas, tóxicas, lamento decirles que Van a recibir un castigo Y es aleatorio, botoné presiona un botón Hormigas ¡Hormigas culonas! Pero eso es hasta carbohidratos Lo hiciste, botoné Lamento decirte que saben a pipí No No, no saben, parda, huele cambiado Yo nunca he comido un insecto, no quiero que no sea la primera vez Esta es mi primera vez probando hormigas culonas ¿Por qué? Uno, dos y tres Porque somos tóxicas de la cuna a la tumba ¡Salud! ¡Salud! Pensé que iba a estar peor ¿Sabes cómo maní? Pero sabía bueno ¡Eso está buenísimo! ¡No sabés bueno! ¡No! Creo que se me clavó una antenita Pero aquí adentro ¿Cómo se supone que no puede salir? Vaya para adentro ¡Éjate! ¡No puedo! ¡A para adentro! Presentando ahora a Marco K Tengo todo para pasar el chisme a la persona indicada Para este nuevo equipo empezamos con Marco Tavo, Nando y su capitana Amara Amara, ¿cuál va a ser el nombre de tu equipo? ¡Eh, eh, eh! ¡Las divinas! Para que pasar en esta esquina ¡Las divinas! ¡Las divinas! ¿Las qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen servicio! A ver... ¿Qué? Botonet odia los videos de botones Lamentable, lamentable Vamos a ver, eh ¡Venga, ve! Vamos a ver Mira Botonet odia los videos de botones ¡Botonet odia los videos de botones! Ponte las filas en botones Ponte las filas en botones ¡Rayos! ¡Ponte las filas sin botones! 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 ¡Ponte las filas del botones! ¡Ya valió madres! Marco, ¿qué recibiste en la carta? Decía Botonet odia los videos de botones Y Amara escribió ¡Ponte las filas del popote! Del potote ¿Qué significa eso, Amara? No sé Eso fue lo que entendí ¿Qué cosas, no? Antes de continuar con la siguiente ronda Suscríbete al canal Porque estamos muy cerca De llegar a 20 millones Dale al botoncito rojo ¡Vamos! ¡Suscríbete! Pues, lamentablemente Te toca presionar un botón Y castigo para tu equipo ¡Pueba el calizo! ¡Picante! ¡No! ¡Uy! ¡Qué rico es el picante! ¡Toma, Amara! ¡Gracias! ¡Y está full! ¡Ay! ¡Cálmate! A la una A las dos Y a las tres ¡Rompa, Rantón! ¡Me echaron demasiado! ¡Quema! ¡Me quema! De nuevo las chicas tóxicas YOLO Presiona Alguien de aquí odia a Leonardo en secreto ¡Wow! ¡Vecina! ¡Sube, sube! Alguien de aquí odia a Leonardo en secreto Alguien de aquí odia a Leonardo en secreto Alguien de aquí odia a Leonardo en secreto ¡No entendí! Anita dijo Anita Angelita Anita dijo Anita, Anita le dio ¡Mírame! Anita dijo Anita dijo Que tiene Algo en secreto Anita dijo Que tiene Un árbol ¿Qué? Anita dijo Que tiene Un árbol secreto ¿Qué? Anita dijo Que tiene un árbol secreto No lo sé ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Llegó el cine? YOLO ¿Qué leíste? El cine me decía Que alguien de aquí odia a Leonardo en secreto Que pusiera por allá Jogi puso Azotados en una cama ¿Qué? ¡Decía secreto! Creo que Jogi refleja sus más oscuros secretos Jogi presiona un botón Harinazo ¡No! ¿Por qué harina? Prepárense Uno, dos y tres ¡Ay no! ¡No me toques! ¡Presiona! Mariana esconde los cóxers de YOLO debajo del colchón Mariana Mariana Esconde los cóxers Mariana una taca, un calzón Debajo del colchón ¡Bajo! ¡Bajo del colchón! Mariana Bajo del colchón Mariana Bajo del colchón Mariana Mariana Duerme en un colchón Debajo del colchón ¡Ah! Mariana tiene un colchón Mariana no me acuerdo ¡Ah! ¡Dime, dime! ¡Dime! Mariana perdió el calzón ¿Qué? Le digo a Mara que Mariana perdió el calzón La razón ¿Qué? Mariana Perdió La Canción o razón La canción ¡CALZÓN! La razón De tu amor ¿Qué es esto? La frase era Mariana Esconde los cóxers De lloro Debajo del colchón Mariana Entendió dos palabras Nada más Gustavo escribió Escuchen bien Mariana Perdió La razón De tu amor Pero aceptamos una palabra Eso tiene que contar ¡Ganamos! ¿Qué ganaron? Ni que nada Aquí les va el castigo Pinza de nariz Con las pinzas El que se saque el pelo más largo Se gana 100 dólares ¡Ey! ¡Ey! No me duele ¡No hagan esto en casa! La verdad es que estoy decepcionado De estos dos equipos Los dos son igual De malos Pero si llegamos A 200.000 likes Haremos una segunda parte Así que Dale like a este video Y allá abajo en la descripción Te voy a dejar el link De todos mis amigos Para que vayas Corran o sigas Se suscriban a sus canales Y le des like A tu bonita cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!